Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Tú me has quejado en mi alma, mi alma, toda la razón Y cual sola te he estado, conmigo y abandonado A ver a ver, tú sabes, dime mi amor, todo el amor, todo el amor Ay, corazón es pecado, como me duele el amor Ay, como me duele el amor Ay, como duele, como duele el corazón Cuando nací mexicano Pero no en mi mis mujeres Ay, como me duele el amor Ay, corazón es pecado Ay, como duele el corazón Ay, como duele el amor Ay, corazón es pecado Ay, corazón es pecado Ay, como duele el amor